¿Qué es la medida de los casos? El sistema sanitario se ha fortalecido, se ha robustecido a lo largo de estos últimos 15 años en nuestra provincia por las experiencias que tenemos. Nosotros tenemos experiencia de epidemia de fiebre amarilla, tenemos epidemia de gripe H1N1 en el 2009, experiencia de dengue en el 2011-2012, experiencia de dengue, de brote epidémico de dengue en el 2015-2016, otra epidemia con brote en el 2019-2020 de dengue y esta es la sexta. Entonces el COVID vendría a ser la sexta, la primera pandemia, pero la sexta dentro que manejamos en este tiempo. Entonces tenemos un sistema sanitario preparado con hospitales de baja complejidad porque convengamos también que esta es una enfermedad que afecta de diferentes niveles. Desde pacientes que pueden cursar su terapéutica en su domicilio con aislamiento y con cuarentena y con su medicina en su casa. Hay pacientes que requieren una atención mínima de control, de cuidado, para eso están los hospitales de baja complejidad. Hay pacientes que necesitan una mediana complejidad. Después tenemos, lógicamente, el paciente crítico. El paciente crítico es el que utiliza la alta complejidad. Y la alta complejidad justamente en este tiempo nuestra provincia ha adquirido equipamiento, como ser los respiradores tan famosos hoy, ¿no? Porque justamente es lo que falta en el mundo cuando los pacientes superan el sistema sanitario. Por más preparado que estén. Y Misiones ha adquirido 110 respiradores para fortalecer justamente esto, que también tiene que ver con la capacidad operativa de la gente que lo maneja. Por eso son gente especializada, son unidades de terapia intensiva, unidades críticas. Y llevamos justamente la cantidad de camas críticas del sector público a un nivel que jamás lo tuvo la provincia de Misiones ni la región.